La Policía Nacional en el Departamento de Córdoba, en el marco del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y a los territorios, se logró en las últimas horas la captura de Alias Ratón, sicario del Gran del Golfo, el cual se venía delinquiendo en la jurisdicción del municipio de San Antero, Lorica, Chimá, Chinú y Purísima. Ese delincuente tenía un prontuario bastante extenso, el cual, gracias a la Fiscalía Nº 8 especializada, en la cual lo requería por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión. Gracias a nuestras unidades de policía Gaula, realizaron el seguimiento exhaustivo a ese delincuente, creándole una ruta de trayectoria, logrando la captura en las últimas horas de ello. De esa manera, logramos sacar de circulación y poner otra a las rejas. Enunciar, sí paga.